Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy su amigo Jaime Lafeite, transmitiendo para su programa La Hora de la Muerte. En los últimos días, hemos recibido cartas y correos electrónicos de nuestros radioescuchas, donde nos comparten hechos y relatos, tal vez, sobrenaturales. El lugar es el porvenir. Hablaremos un poco sobre las cartas recibidas. Ellas nos dicen, lo he visto. Un familiar lo tocó. Dicen que llora. Sus ojos brillan por la noche. Este lugar desértico, ubicado en las hondanadas de un valle desconocido, fundado en 1872 por los hermanos Santibáñez Villarrutia, como un legado para la prosperidad de ese entonces pueblo minero. Hoy, cercado por la duda. Queremos investigar qué es lo que sucede, qué es lo que pasa en este pueblo. El porvenir. En la búsqueda de nuestro misterioso objetivo, en la vereda nos encontramos a un pueblo aledaño. Nuestro equipo, de La Hora de la Muerte y su servidor, decidimos detenernos para preguntarles a los habitantes si ellos han escuchado algo referente a estas historias sobrenaturales. Estamos haciendo una serie de entrevistas porque estamos recibiendo noticias de que han sucedido aquí hechos sobrenaturales. ¿Ha usted escuchado algo de ello? No, pues la verdad no, pues yo no soy de aquí. Ya no vivo aquí. No sabemos, pero ya no sabemos. Ya no vivo aquí. No sabemos. ¿Ha tenido noticia de ello? Le han dicho. ¿Ha escuchado ruidos de animales extraños? ¿Ha escuchado algo usted de eso? No, que yo sepa que me haya dado cuenta, no. ¿Nos quisiera dar alguna versión de lo que sucede aquí? No. ¿No? Para nada. No, para nada. Gracias, muy amable. Ok. Derrotados al no poder encontrar quien nos pudiera confirmar estos acontecimientos, proseguimos a encontrar nuestro destino. Pero antes, una persona tuvo el valor de hablar con nosotros y confirmarnos estos misteriosos hechos. ¿Está sucediendo algo extraño, algo raro aquí en el porvenir? No, no. Está pasando, está pasando. Después dicen que estaban acostados y se veía que lloraba un niño. Sí. En la puerta. Aunque le dijo, Toño, ¿qué pasó, madre? Como que dejaron a un niño allá afuera, en la puerta. Uh-huh. Y... Pero salió, él, dice que salió, y buscó al niño, y se oyó el llanto del niño. Hasta la piocha. Y... Y cuando llegó a ver dónde estaba el llanto del niño, pues... No, nada. Que era un animalón. Un animal. Un animal. Un animal. Es precisamente lo que estamos investigando. Las llamadas ocurren porque ven un animal. Aquí un animal, sabemos, no lo pueden describir bien, pero es un animal, ¿verdad? Ajá. Es un animal bien grande y el camarada, en vez de cuidar a su esposa, salió cuido. Esto fue la primera evidencia de una verdad oculta. Sin embargo, lo que verán y escucharán es algo más. Tal vez incierto. Tal vez comprobado. Es de ustedes esta evidencia. Y es de ustedes esta conclusión. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos llegando aquí al Valle del Porvenir. Un pueblo desolado. Un pueblo con un aire de misterio. Un pueblo que nos envuelve a contar historias no contadas. Quiero decirles que esta mañana a nuestra redacción llegó un video muy importante. Un video con imágenes perturbadoras. Un video que tienen ustedes que ver. Ustedes tienen que comprobarlo más. Vamos a seguirles llevando ante ustedes más investigación. Vamos a llegar hasta el fondo de los hechos. Porque aquí, los lugareños están seguros de que existe. Se trata de la criatura del porvenir. Pues ya sabriste, güey. Eh, güey, ey, espérate. ¿Qué fue eso? Güey, Carlos. ¿Qué fue eso, güey? Güey, ¿sabes qué, güey? Mejor vámonos. ¿Qué es el c***, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué es, güey? Las imágenes son reales. Ustedes lo acaban de constatar. Y aquí, para la hora de la muerte, vamos a seguir investigando. Porque la criatura del porvenir existe. ¡Gracias!